¿Qué es la legalización en el mundo? Para tratar de minimizar los costos sociales del consumo, es decir, la forma como se trata a los adictos. Sin embargo, el consenso en el mundo es que las drogas, especialmente las drogaturas, deben tener uso solamente médicos y científicos. Yo creo que hay que empezar a debatir el tema de qué es ciencia y con base en un debate sobre qué es ciencia, tratar de reconocer que hay ciencias sociales, que no solamente la medicina, la ciencia que debe decidir cómo se deben usar las drogas. Pero eso lo que implicaría sería básicamente tener un sistema con muchísimos controles para el consumo. En el caso de Colombia, el problema nunca ha sido el consumo. El problema que tiene Colombia es que Colombia concentró la producción de cocaína para vender en países en donde ellos habían, ejerciendo obviamente su soberanía, habían prohibido esa sustancia. Ese es realmente el problema que tiene Colombia. Es la raíz del problema. El cultivo de coca en Colombia surgió básicamente para abastecer la demanda por pasta de coca, para refinar cocaína, para exportar. En Colombia, ese proceso fue aceptado por la gran mayoría de nosotros. Como que el problema era de los gringos, que el problema era de los europeos, de lo que usted quiera. El problema era exterior. Y al final, solamente cuando la presión desde afuera, que decía señores, ustedes no tienen derecho de invadir nuestros mercados de contrabando, entonces hubo presión y el resultado fue el tratado de extradición y la gran violencia. Entonces, solamente cuando surgió la gran violencia fue que el país dijo, ah, no, esto en alguna forma está mal. Pero como el problema nunca se vio como un problema nuestro interno, en el sentido de que para nosotros violar muchas leyes y básicamente producir cosas ilegales cuando uno encuentra una demanda, eso no está mal, eso es aceptado. Entonces, el resultado es que la solución que se busca es que el mundo no resuelva el problema. Es decir, que por favor, el mundo legalice. Resulta que el mundo no va a legalizar. Hoy en día...